Al monstruo de la laguna le gusta bailar la murga Llegando el mes de febrero la murga empezó a ensayar El monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz Se puso antipal de piojo y plumas como el chacal No quiere que lo descubran mientras dura el carnaval No quiere que lo descubran mientras dura el carnaval Se mezcla entre las comparsas queriendo disimular Se esconde entre los tambores siguiendo su vertical Pero tiene un gran problema por más que se ve distraza La gente lo reconoce cuando se pone a bailar La gente lo reconoce cuando se pone a bailar Si mueve las manos pa'l carnaval no parece piojo Si mueve los hombros pa'l carnaval ni chaca tampoco Si mueve los pies pa'l carnaval es color violeta Si mueve la panza no parece piojo y tiene que cambiarse de disfraz El monstruo de la laguna intenta con algo más Careza de tero tero y cola de carnaval no parece piojo y tiene que cambiarse de disfraz La gente lo reconoce cuando se pone a bailar La gente lo reconoce cuando se pone a bailar Si mueve las manos pa'l carnaval no parece piojo y tiene que cambiar de disfraz A orilla de la laguna el monstruo pensó ya está No me asusta ser famoso si a muchos puedo alegrar Como el color violeta es el que mejor le va Se vuelve pa'l comparsa con su traje de verdad Porque los grandes y chicos no esperan para bailar Si mueve las manos pa'l carnaval Si mueve los hombros pa'l carnaval Si mueve los pies pa'l carnaval Si mueve la panza 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 pa'l carnaval